¿Qué es el catálogo dinámico inclusivo? ¿Qué es el catálogo dinámico inclusivo? El CERCOV lo que hace es agrupar esta demanda, consolidarla e incluir en el catálogo dinámico inclusivo a estos actores de la economía popular y solidaria con sus productos, así mismo como a las micro y pequeñas empresas.